La suerte de las áreas metropolitanas se define hoy en el Parlamento colombiano. En la Cámara de Representantes se discute el proyecto de ley que daría origen al régimen de áreas metropolitanas y su impacto sobre las regiones del país. En la Cámara de Representantes se lleva a cabo el último debate sobre el nuevo régimen de áreas metropolitanas. Esta ley se espera sea aprobada antes que termine el año. La iniciativa le otorga nuevas facultades a las áreas metropolitanas, incluyendo ser autoridad ambiental en las zonas urbanas de los municipios que hacen parte de ella. Entre los representantes antioqueños hay consenso para respaldar al área metropolitana del Valle de Aburrá. Que se mantenga no solo la autoridad ambiental, que es importantísimo, que tanto áreas metropolitanas como corporaciones autónomas regionales, en este caso Corantioquia, para el Valle de Aburrá, pueden convivir en un mismo territorio y que ya hay ejemplos claros y que la tendencia en el mundo es a que las áreas metropolitanas, en vez de desaparecer, se fortalezcan. El trámite de la iniciativa no ha sido un camino de rosas para las áreas metropolitanas. Ya se le quitaron alguna fuente de financiación, que si bien no afectarán a la institución del Valle de Aburrá, podría dejar sin recursos a las otras zonas del país. Se deben fortalecer. En el momento, pues, se tiene la competencia ambiental, que era la que teníamos temor de que se perdiera. Y esto, pues, de ninguna manera podía pasar. La bancada antioqueña insistió en que el área metropolitana del Valle de Aburrá es un ejemplo nacional. Por eso defenderán sus intereses en el Congreso para que sea fortalecida.